Hace una semana con el equipo interdisciplinario del Hospital de Urgencias de la Ciudad. Es para un hombre de 52 años, de origen venezolano, Ernesto Monteverde. Es el nombre de este hombre que sintió en un momento haber tenido y pensado lo peor. Es decir, quedó sin mano porque había trabajado con una herramienta, lo cual significó que le tuviesen que amputar la mano. Una máquina en una empresa de cereales. Sí, la ciencia puede hacer hoy y puede hablar de otra realidad. Y aquí en Córdoba hemos sido testigos a tal punto de que él mismo en primera persona da cuenta de este reimplante que se le ha realizado. A ver lo que decía Monteverde. En el ámbito público creo que el hospital... Monteverde, estuve aquí internado gracias a una cirugía que me hicieron. Y cuando no me emoraron la mano, tuve un accidente laboral. Cuando me cortaron, me encuqué la mano. Y hicieron todo lo posible los médicos de aquí del hospital de emergencia. Y me salvaron la mano. Gracias a Dios estoy aquí. Bueno, ahí permanece en la unidad de terapia intensiva. El riesgo está en la probable infección que puede haber en una operación de esa característica. Recordemos, se le secciona la mano completa, los compañeros lo guardan en una refrigeradora y corren al hospital de urgencias y en pocos minutos pudieron llegar y ser asistidos. Esta es la segunda operación en 15 años. En el año 2009 también hubo otra de similares características. Exitosa, se lo ve, genial. Parece de otro mundo. Monteverde, él mismo lo puede contar. El mismo está contando. Y la está moviendo la mano, tiene sensibilidad ahora. Qué va. Increíble. Es ciencia ficción, realmente. Bueno, un merecimiento de aplauso eterno para estos médicos. Y en plena época de pandemia. Otra vez para nuestros profesionales de la salud y nuestro hospital de urgencias. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué dice el médico? A ver, da ahora, sí, más datos técnicos en relación al tipo de operación que le hicieron a este hombre. En el ámbito público, creo que el hospital de urgencias está más que capacitado para este tipo de cirugías. Quiero resaltar sobre todo la capacidad técnica que tienen los equipos quirúrgicos de este hospital. La capacidad que tienen, están a la altura de los mejores equipos del país. En el hospital de urgencias, los equipos médicos lograron reimplantar la mano a un hombre de 52 años que sufrió una amputación mientras operaba una máquina en una fábrica de alimentos balanceados. Jueves 25, ingresó un paciente de 52 años masculino con un accidente laboral, con una sección completa de su mano izquierda, ingresó acá al hospital de urgencias por la guardia. Bueno, traía su mano en una conservadora con hielo. Eso fue determinante para, digamos, lograr la viabilidad de este miembro para intentar ser reinjartado. Así que, bueno, rápidamente se lo trasladó al quirófano. Y ahí, bueno, interviene un equipo multidisciplinario integrado por el equipo de cirugía vascular en primera instancia, donde este equipo de cirugía vascular hizo las anatomosis arteriales y venosas para poder lograr la irrigación de este miembro. Después, el equipo de traumatología ligó los tendones, hizo las osteosíntesis para fijar el miembro. Y, por último, el equipo de neurocirugía, el que hizo la ligadora de los nervios para darle, digamos, la parte final de la cirugía. Una cirugía que duró aproximadamente unas 7 horas. Bueno, después el paciente fue trasladado a terapia intensiva, que es donde está cursando su recuperación. Esta primera etapa ha tenido una recuperación satisfactoria, pero continúa con un pronóstico reservado, porque es una cirugía, obviamente, de alto riesgo por el tipo de complejidad que tiene esta cirugía. Bueno, el paciente ha logrado movimiento de los dedos, ha recuperado un poco de movimiento de los dedos, pero bueno, esto es todo un proceso de recuperación que se va a ver más adelante. Lo que se apunta ahora es tratar de salvar esta primera etapa, que es ver que recupere la irrigación completa de la mano y evitar, obviamente, todo el proceso infeccioso que se genera. ¡Gracias!